¡Hola, Adelie! ¡Maldición! Desde que terminó de hacer y me dio tan mal, me dio tan hermoso y tengo que hacer representaciones para poder sobrevivir. ¿Por qué alguien me molina en el aire? Ni siquiera tengo que poder para acá. Solo tengo el síndrome control. Por lo menos la reseña por oro. Antes encima me describí menos que me jamonese. ¡Todo porque fui tan hermoso! Me estoy dando de ninguna suerte. Adelie, soy positivo para ser feliz. ¡Anadre a un sesquita, paladitas para arriba y para la gente! ¡Dení siete! ¿Soy un cerdo? Y me considero un deseo. ¿Un deseo nomás? Que apretado, ¿y por qué? Porque eres un cartón de alguien. Hasta charla me decímenas. ¡Cosérenme tres! Por fin... ¿O qué? ¿Quieres tener más dinero que te falta? No, no, no. Primero, en que se mueren todos los pueblos. Segundo... Que las frías las generamos. Se fuera luchando. ¿En serio? ¡Tenemos que hacer el miedo! ¡Woo! Los dios son los vivos. ¡Adiós, millona! Sí! Los dios son los ingresos niños se cahin. Sé trail una madre con cielo. No se llaman un hijo de esperas. No se llaman, iba a ser como, ¡Tenemos que ir están los que! ¡Saya wheel! De Maker Inés sal acts así en ella. geil, en vida sin la life con el amor. No se llaman, làn éxperar. ¡Adiós Krankenhé! no guiaron si fuera a cenar le dijeron por ahí